Piropos de los Smiling Creators Cuidado, camina por la sombra, porque el sol derrite a los bombones como tú. Si pudieras mirar dentro de mi corazón, encontrarías tu nombre escrito en él. ¿Sabes por qué los angelitos están enojados conmigo? Porque en lugar de soñar con ellos, yo sueño contigo. Si fueras comida, serías un chile, por lo picante de tu mirada. Disculpe, ¿tiene hora? Es que se me paró el corazón cuando te vi. ¿Te has hecho daño? Es que iba pasando por aquí y te vi caer del cielo. ¿Acaso eres un examen? Porque no dejé de estudiarte toda la noche. ¿Acaso eres una cerda de Angry Birds? ¿O por qué te quiero matar a pollazos? Este TikTok lo van a ver, niños. ¿Eh? ¿Niños? Me refiero a que, pues, como en el juego son enemigos, pues en este caso dejaría que te comas mis huevos por ti. No, no, eso tampoco sonó bonito. Olvídenlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!